Hola, mi nombre es Brandon Reyes, soy estudiante de diseño crossmedia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente me encuentro en el octavo semestre e ingresé a la universidad gracias a un convenio que hizo con el SENA. Lo que más me ha gustado de mi carrera es la animación 3D, ya que he aprendido muchos temas como la animación de personajes, creación de escenarios, bocetación y también la creación de texturas y colores. Estoy muy motivado con la animación 3D, ya que esta me abrirá puertas a nivel profesional y laboral.